Buenos días iluminadores y DJs. En el vídeo anterior vimos cómo nos podía complicar la vida esta opción de Use Global Colors. Hoy vamos a ver cómo sacarle provecho, cómo usarlo a nuestro favor. Tenemos en este caso el Ovi 3 de Jenny y tenemos el Chauvet Intimidator LED 350. Como verán tienen distintos colores, distintos gobos y tienen también distintos canales de Pan y Tilt. Acá está en el 10 y 11, en el Ovi 3 y en el Chauvet tenemos el Pan y el Tilt en el 1 y 2. Además de que tienen distinta cantidad de canales de trabajo. Un problema similar se sabe dar con los cabezales 5R y 7R. Mucha gente ha comprado distintas tandas de esos cabezales y si bien la cantidad de canales sabe ser la misma, el Pan y el Tilt saben estar en distintos canales. Los tienen suerte, los gobos son iguales. Si son diferentes no hay solución en cuanto a los gobos. Ahí no hay forma de controlarlos a todos juntos, que todos muestren el mismo gobo, digamos. No se puede. Pero sí se pueden corregir los colores que es en lo que más saben diferenciarse, que tienen distinto orden de colores o distintos colores directamente. Pero qué pasa, van a ver, acá configure yo el 3D para que todos estos cabezales tengan el mismo rango de Pan y el mismo rango de Tilt. Que eso es lo importante para poder controlarlos juntos. En este caso les puse 540 grados de Pan y 180 grados de Tilt a todos. Suponiendo que uno tuviera esa suerte, ¿no? De que estos dos modelos de cabezales giren de igual manera. Entonces yo puedo seleccionar acá los 4 y vamos a ver que moviendo el Pan y el Tilt en este panel los 4 cabezales van perfecto. Si? Es más, yo acá podría seleccionar alguna figura, darle on desde acá. Y ven que los 4 cabezales se mueven lo más bien. Por más que los canales de Pan y Tilt sean diferentes, Freestyler maneja eso y manda a los canales que tienen que ser la información correspondiente para que estos movimientos sean posibles, por más que sean distintos los modelos. ¿Qué pasa con los colores? Yo acá tengo los 4 cabezales seleccionados. Vamos a meter el color número 3, 1, 2, 3. Bueno, vemos que un cabezal me muestra el celeste, otro cabezal me muestra verde. Vamos a poner el color número 2, que acá tengo un naranja. Bueno, tengo el naranja y tengo el rosa. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer para corregir eso? Lo podemos hacer con los Global Colors. Vamos a activar este Global Colors. Vemos que ahora no tengo nada acá, ni acá. Bueno, yo estoy con los Fichters que vienen en Freestyler, tal cual vienen en Freestyler, y con los archivos de Magic 3D que vienen también con Freestyler. Le modifique un poco estos archivos para que se correspondan los colores, porque no estaban bien. Es lo único que le toque. Bueno, y el Pan y el Tilt también para que sean iguales en ese sentido, que también eran diferentes. Pero ahora, vamos a modificar estos Fichters para agregar esta opción de Global Colors, para que tengan Global Colors estos Fichters. Entonces, tengo acá seleccionado el OV3, aprieto botón derecho del mouse y selecciono Edit Fichter. Me voy a esta pestaña que dice Primer Color Wheel, y les voy a mostrar un machete que tengo yo acá. Para los que no entienden bien los colores, como yo, yo no distingo bien los colores, la verdad. O los que no saben inglés, entonces tenemos, este es el White, este que sería el Naranja, es el Orange, el Verde sería el Green, este Rosa sería Pink, Amarillo Yellow, este sería un Light Blue, le llama, un Azul Claro, pero que no llega a ser Celeste. Este sería el Magenta, este sería un Light Green, un Verde Claro, este sí sería el Celeste y sería el Cian, o como se pronuncie. Acá tenemos el Red, el Rojo, el Blue, el Azul y el Ultravioleta, el UV. Lo representa con este color, que sería más bien un violeta, pero bueno, este es el UV, en realidad, para Freestyler, para los Global Colors. Entonces, acá, en la rueda de colores de este cabezal, tenemos que ir viendo qué icono nos muestra. Estos colores, en realidad, se corresponden con el archivo, este que está acá, es una imagen. Entonces, vamos al blanco, vamos acá a Global ID, presionamos, nos muestra esto, y acá seleccionamos White. Este es el Global Color. Este Global ID se corresponde al Global Color. Acá tenemos varios azules, vamos con este, que sería un azul puro, tenemos que seleccionar acá Blue. A este le podríamos poner Light Blue, este naranja, le ponemos Orange. Este, más clarito, le vamos a dar el Cian, sería el Celeste. El Pink, el Rosa, digo, vamos por el Pink. El Red sería acá, el Rojo, Red. ¿Qué más? Bueno, Amarillo, Yellow, hay uno solo, no hay para errarle. Este podríamos decir que es un Magenta, aunque acá está medio fulero, este Magenta, ¿no? Pero bueno, supongamos que sea un Magenta, donde me quedó acá. ¿Y qué historia tenemos con los verdes? A ver. Bueno, tenemos este Dark Green, que sería el Green. Y este color medio extraño, bueno, seamos un poco daltónicos, y digamos que es un Light Green, un verde claro, aunque no, pero no importa. Y vamos a darle acá Light Green. Bueno, esto, vamos a File, vamos a Save, para que grave, y para que Freestyler tome ese cambio, hacemos acá, botón derecho, Reload Fixture, y acá para que esto muestre, para que tome realmente eso, hay que apretar, una vez acá en el grupo, otra vez más, y ahí quedó. Ahora ya nos está mostrando esto que estamos viendo acá, son Global Colors, ¿ok? No es la rueda de colores normal, si yo desactivo esta opción de Use Global Colors, van a ver que cambió. Digamos, estos son los colores reales de la rueda de colores, y esto que vemos ahora son los Global Colors, es lo que acabamos de setear nosotros. Bien, vamos a hacer lo mismo con este Chauvet, botón derecho, Edit Fixture, vamos a la Color Wheel, en el blanco vamos a seleccionar el Global ID correspondiente al blanco, que sería el White, Amarillo, hay uno solo aparentemente, vamos por el Yellow, Pink, bueno, ya entendieron cómo es esto, Green y Green, pero yo diría que este es el Green y este es el Light Green, el Claro. Rojo, está fácil, este Light Blue, pero sería más un Cian, ¿no es cierto? Sería más un Celeste, este. El Orange, acá está, el Dark Blue sería el Blue a secas, y se acabó. Como verán, no tenemos los mismos colores que en el otro, eso nos va a traer problemas, pero no importa. Vamos a poner Grabar, vamos a cerrar, acá le damos botón derecho, Reload Fixture, apretamos, apretamos, y acá tenemos los Global Colors que acabamos de setear para este cabezal. Entonces, vamos a poner de nuevo el 3D, vamos a seleccionar ahora estos cuatro cabezales. Al hacer el Reload Fixture vuelven todos los valores a cero, así que como ven acá están todos los cabezales apagados. Vamos a abrir el Shooter, y vamos a acomodar nuevamente esto. Vamos a dejarlos ahí. Acá estamos viendo los colores, los Global Colors del último cabezal que quedó seleccionado, que en este caso es el Obi. Estos son los colores del Obi. Vamos a poner azul, tenemos todo en azul, hasta ahí va bien. Rojo, tenemos todo en rojo. Este celeste, tenemos todo celeste. Este que era el verde claro, digamos que tenemos todo verde claro. Magenta, este magenta extraño. Bueno, como verán, solamente respondieron los Obi, que son los que tienen color magenta. Estos otros, los Chauvet, no tenían color magenta. Vamos a seleccionar acá solamente los Chauvet. Ven que acá no está el magenta. En cambio, los Obi sí tienen el magenta. Acá, cuando yo selecciono varios cabezales a la vez, me muestra los colores del último que yo seleccione. Por ejemplo, acá tengo los Obi seleccionados. Si yo ahora selecciono los Intimidator, el último que quedó seleccionado es un Intimidator. Entonces, los colores que yo veo acá son los del Intimidator. Acá entonces, si yo pongo azul, tenemos todo azul. Si yo pongo rosa, tenemos todo rosa. ¿Qué otro color había? Que no estaba en todos. Bueno, todos los colores del Chauvet están en el Obi, pero a la inversa no. ¿Ok? Y si yo ahora seleccionara los Parleds estos, los colores que veo acá son todos los colores posibles en Global Colors. Tengo acá el Ultravioleta que únicamente está en el Parleds porque ninguno de estos cabezales tenía Ultravioleta. Entonces, si yo selecciono ahí el Ultravioleta, solamente los Parleds van a quedar en ese color, los cabezales no. Si yo pongo naranja, sí, me queda todo naranja. Amarillo, todo amarillo. Pero vamos de nuevo a este ejemplo Ultravioleta, solamente los Parleds. Entonces, una opción sería modificar todos estos Fixters para que solamente me muestren los colores que tienen en común estos cabezales. Igual me quedaría distinto si seleccionara al último los Parleds, así que no serviría de mucho. Pero hay una opción en Freestyler que está muy buena, que es esta. Vamos a Setup y activamos esta opción que dice Show Only Shared Global Colors. O sea, que me muestre solamente los Global Colors compartidos en común, digamos. Entonces, si yo selecciono esta opción, el último equipo que yo tenía seleccionado era el Mega Panel, este Parled. Entonces, acá antes me estaba mostrando todos los colores posibles dentro de Global Colors. Bueno, ahora me está mostrando únicamente los colores que tengo comunes en los tres equipos, en los tres tipos de equipos. Entonces, ahora yo cualquier color que seleccione, pongo azul, tengo todo azul. Rojo, todo rojo. Celeste, todo celeste. Verde claro, todo verde claro. Bueno, ya sabemos que había una diferencia ahí con los verdes. Distintos verdes claros, pero todos verdes claros. Amarillo, todo amarillo. Rosa, todo rosa. Verde, todo verde. Naranja, todo naranja con también alguna pequeña discrepancia. Que esto en la realidad puede pasar, que el naranja de un cabezal no sea igual al naranja de otro cabezal, porque son filtros dicroicos, ¿no? Es una rueda con un filtro. La luz es blanca, en realidad, y pasa por un filtro y toma un color. Y bueno, seguramente no va a ser igual el naranja de un cabezal con el naranja de otro modelo de cabezal distinto. Pero, mal que mal, es todo naranja. Así que, esta sería la opción para poder usar los Global Colors. Si nosotros seleccionamos primero esto, después esto y después esto, por último los Intimidator, sigo viendo lo mismo acá prácticamente, ¿ok? Espero se haya entendido y que les sea de utilidad. Si te gustó este video, dale like para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita, ¿ok? Espero les sirva. Adiós.